Invitados y SXD, Melodias Dragón, Jorge Mega 7000 y Sony Radioactivo preguntan ¿Qué pasaría si un inclin fuera indio, afgano, mongol o árabe? Si un inclin fuera indio, prácticamente como saben, indio es el segundo país más poblado del mundo. Por lo tanto, vivir en Incópolis sería muy distinto a lo que puede conocerse ahora debido a la densidad, debido a la cantidad de gente que hay en ese país, al igual que con su densidad. Si un inclin fuera afgano, como saben, Afganistán le ponen reglas a las mujeres muy raras e insólitas. Si un inclin fuera mongol, como saben, mongolia es el país menos denso del mundo, con un promedio de cada dos personas por cada kilómetro cuadrado. Y si un inclin fuera árabe, las armas, las bombas de tinta, en vez de ser globos llenos de tinta, serían bombas comunes en guerra y eso es lo que podría provocar. Gracias por ver el video y chao mis panas.